Amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches desde cualquier parte del mundo, especialmente en Ecuador, pues... ¡Huevón! Sean bienvenidos al nuevo video del día de hoy. El día de hoy trataremos un tema el cual es cosas que te pasan después de terminar una relación. Así que, empecemos. Simba con tus... ¡Ru... ¡Shh! ¡Setas! ¡Setas! Número 1. Aparece el cruzeta. Ese amigo que llega día, tarde y noche y te pregunta que cómo vas en la relación, que si ya terminaste... El mismo. Ya saben por qué es. Sígame. ¡Oye, qué claco, Irky! ¿Qué pasó, bebé? ¿Qué me pegaste? Verás, tonto. ¿Qué pasó? Te cité por tres cosas. ¿Qué quieres? Número 1. Me das asco. Me das asco y punto, final. ¿Por qué? Número 2. A mí me gusta que un hombre lo tengo grande. Y número 3. ¿Qué quiero terminar? Una hora después. ¡Michael! ¿Qué más, pues, mi rey? ¿Qué más, bebé? A los tiempasos. ¿Y esa cara? Nada, loco. Me terminó mi novia, pana. Por culpa de ti. Ya viste que te ha visto bien tu casa, pero yo no te veo nada. Por mi culpa. Nada que ver, mijo. Que recién te terminó, bebé, mijín. Ahorita, loco, está bajando, bebé. ¿En serio? Te ve, mijo, allá está la farmacia, bebé, donde venden estos panes ricasos, loco. Y esto ya, que está ahí en loco. Me voy, bebé, a ver. Los panes. Ya, bebé, cuidarás. Cuídate mucho, bebé. Por algo soy el campeón de los crucetas. Medalla de oro. Ahí está esa, tonto. Número dos. Esas personas que quieren escuchar esas músicas agradables, alegres, contentas. Pero, prendes el celular y te salen esas músicas del despecho. Bueno, veamos, es que ya, como ya es diciembre, voy a poner unas músicas buenas siquiera. Qué pergas, tiene que pasarme eso. Voy a meterme a Facebook para ver otra música. Número tres. Cuando quieras despejar tu mente y te pasa esto. No se destapó el pin de cargallera ahora. ¿Cuánto sacas la billetera y quieres pagar? Pero, no te cuento más, solo tienes que mirar. Baby. Vecines. Qué bonito ya, tres semanas sin novia. Una tienda, a ver si me pego un choclito. ¿Qué habrá aquí? ¿Qué es esto? ¿Cuánto? No tengo cuidado. Aquí creo que tengo visita. ¿Qué es esto? Querido Michael, ha pasado cinco meses. La verdad te amo mucho. Espero podamos durar juntos por siempre. Qué bebé. Número cinco. Cuando ya no le quieres ver a tu ex y te topas por todos lados. Y me solté el cabello. Yo me vestí de arena y no me puse tanto. Estoy soltero. Si me paso, se da cuenta. Si me regreso, me sigue. La verga me voy a ingresar. Michael. 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 Hola. Número seis. Cuando te estás muriendo de frío y recuerdas que tu chica, tu novia, tu ex, se llevó el buzo, la cobija. Si es posible, hasta el colchón. Pero vamos a ver esta triste historia. Acompáñenos. Soy tu novia, tururú, turú. Soy tu novia, tururú, turú. Soy tu zora, tururú, turú. ¿Qué pasaste de maricona? Ahí, ahora vamos. ¿Sientes? ¿Sientes? ¿Qué sientes? ¿Te da frío? Claro, tonto. No, no, no. Muy bueno, eh. Apúrate. Que me congelo. Toma, toma, yo te tapo, yo te tapo. Ahí, ¿está bien? Oh, oh, sigo sintiendo más frío. Toma. Todo se toca, dale. Pero bueno. Muévete, estúpido, me congelo. ¿Estás bien? Oh, 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 sigo sintiendo más frío. Número siete. Cuando le vuelves a ver a tu ex y te quiere decir algo. Yo me mato. Yo me mato. Ahora sí. ¡Paitón! ¡Paitón, no te mates! ¡Te quiero decir algo! ¡Bebecita! ¡Carmen! ¿Qué pasa? Mi amor, no te mates, no te mates. ¿Por qué? Porque ¿cómo te vas a matar sin tu chompa, tonto que de verga? Bueno, a mí no me matan ni un puente ni nada de eso. Así son las relaciones aquí en el Ecuador. ¿Te puedes conseguir otra chica? Yo tengo a mi gorda. ¿Sí o qué? Hola, mi amor. ¿Todo bien? ¡Bebecita! Vamos, dame la mano. No te amo. Es que quería decirte algo ¿Por qué? Estoy enamorada de tu amigo Irky ¿De cuál? No sé que está ya sentado Que verga todas son así Soy una zorra Soy una zorra Y bueno mi gente hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado mucho No te olvides de comentar, compartir y sobre todo Suscríbete Y también no te olvides de comentar el nombre de tu ex Y al final de este video estará saliendo un círculo En la mitad donde vas a darle a suscribirse Y comenta acá abajo el nombre de tu ex Y si te hizo daño, comenta Los nombres de ella Aguanta, aguanta, aguanta Mi ex loco, ya vengo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!